y ahí quería hacer así se me fue lo que pasa que estaba echándome unas cremas debajo del párpado para las ojeras como están qué tal amigos muy buenos días rodolfo del prado viene totalmente preocupado por lo que está pasando dentro del país y no sabemos qué va a suceder por eso hace yo he estado viniendo pidiendo asilo no alguien me quiere asilar en su país por favor no sabemos qué va a pasar dentro de este país pero después haré un problema para explicarle a la gente qué es lo que sucede pero vamos a comenzar el día de hoy hay días lunes como siempre le digo al público no lunes de lentejitas ricas y sabrosas esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo el prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a robarte una sonrisa por supuesto que sí y quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan dentro de mi plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita a claro por supuesto recordemos que este canal es rodolfo del prado el hijo del rey que es el principal y te invito a suscribirte a mis dos nuevos canales que son rodolfo del prado amor y rodolfo del prado tv con fuego obviamente siempre agradeciendo al público por apoyarme con los comerciales cuando apoyas a los comerciales a rodolfo del prado lo ayudas demasiado y haces que él siga trabajando para todos ustedes viniendo a desmenuzar lo que sucede en el mundo del espectáculo pero también de la farándula así que público amado muchísimas gracias hay el día de hoy vamos a hablar de elisa berinstein por supuesto si la otra tiene la concha de hablar de todo el mundo entonces nosotros también tenemos la concha de hablar de ella y obviamente espero que le hagan llegar el programa a la pobrecita claro que sí no también quiero invitar a todas aquellas personas que quieran colaborar con rodolfo del prado acá abajo está mi paypal de esa manera me apoyas y me ayudas así que elisa prepara tu canchita mi amor querida a ti que te encanta rajar no y aparece aparentemente según lo que dice la dama venenosa terminaste siendo la quita mario ay 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 mamita hay temas que uno no debe de tocar cuando uno es una quita marido según lo que dice la dama venenosa y acá nosotros comenzamos a decir tus verdades en tu cara así que bailemos antes de empezar recuerden así se te corta la vista vitamina para que puedas mirar perfectamente aunque tengo una seguidora y que me mandó una receta de un jugo de zanahoria que voy a hacerlo a partir del día de mañana porque hoy ya compro todo lo que necesito para ese jugo así que cambiando el tono de la música pero también de la información vamos a comenzar a hablar de nuestra querida amiga íntima del mundo del espectáculo elisa berinstein y espero que sea un programa súper entretenido para todo el público porque es la idea realmente no a ver vamos a cambiar la música atención canchita en mano por favor canchita en mano para comenzar a narrar las cosas que tenemos que decir el día de hoy así que espero que todos ustedes estén muy bien en casa y que se estén divirtiendo juntamente con toda la familia cuántas de ustedes que me están viendo en este momento han tenido que pasar que el marido el esposo aquel hombre que te has matado con los años atendiendo se vaya con la primera porquería que llega por un camino por allá no o cuántas de ustedes han tenido que pasar que el novio te lo haya quitado tu mejor amiga y que te hayas dado una gran decepción que doloroso resulta no dos dolores en uno solo que la amiga te quita el novio y que aparte el novio se fije en la amiga y te deje tirando cintura esta historia de terror me hace recordar aquella novela rubí donde vimos claramente como la otra envidiosa cizañera perra se podría decir le quitó el marido a la coja solamente por querer tener un poquito más de dinero acaso digo yo desde aquí esto es parte de la vida real yo podría decir que si no en algunos casos algunas mujeres te quitan el marido y en otros casos no por ejemplo mi papá se pasó de pendejerete estuvo con una puerca no tuvo tres hijos con la puerca como se llama la puerca a nely así se llama la puerta y tiene tres más varios tres hijos de los cuales en una oportunidad él llegó a la casa de mi madre ella llegó a la casa de mi madre con uno de aquellos hijos que al final resultó siendo no la hija de mi padre esta sobre ay quiero medirme mi boca esta sinvergüenza tenía otro marido y como salió embarazada el otro marido y la tiró tira la dejó tirando cintura y la votó como perro entonces tenía el viejonazo de mi padre y dijo no se le ocurrió mejor idea que echarle la culpa a mi padre de que ese hijo era de ella la muy sinvergüenza descarada fue a tocar la puerta de mi casa a decirle a mi madre que su marido que supuestamente no era mi padre no no le pasaba la leche y quería hablar con mi padre para que de esa manera él hable con su marido que trabajaba con él y le pasara el tarro de leche que supuestamente no pasaba en esa historia mi padre salió habló con ella y la votó pero después la mujer no muy contenta con eso tuvo el descaro de ponerle los nombres de mis hermanos a sus hijos para que mi padre no se equivoque después de eso ella volvió nuevamente para volver a con esa misma criatura que era pues la bastarda y que no era hija de mi padre con los años nos enteramos de eso ya que la hermana de ella murió de cáncer y quiso confesar la verdad a mi padre para poderse ir en paz al más allá y le dijo que esa hija que él firmó y que crió como suya no era suya claro que mi padre toda la vida nosotros somos nueve hermanos de padre y madre y toda la vida se mató diciéndole a mi madre que tenía que teníamos que tener el lunar que él tiene que viene de generación de la familia de parte de él no cuestión que mi padre cuando mi madre se entera de la situación y de la verdad entonces él le pide de rodillas se humilla como un perro y le dice que la que la perdone que la perdone por favor que la perdone porque hago esta introducción estoy haciendo esta introducción porque hay mujeres que realmente se llevan la basura que tienes en casa que nunca te quiso que nunca te ahorró y te hizo un favor por más dolor que te pueda causar pero también hay otra parte de la historia que realmente una mujer si te quita lo que es tuyo porque en este caso por ejemplo mi padre siempre se humilló ante mi madre lo que él no puede perdonar es que mi madre lo haya votado y lo haya dicho que se largue con la que supuestamente era su otra mujer no y con supuestamente su otro hijo ahora nosotros sabemos que la otra no tiene padre que la otra terminó siendo una bastarda por supuesto y que lleva el apellido de nosotros sin merecerlo porque hija de mi padre no es entonces a lo que voy no hay mujeres que realmente te quitan al marido y hay mujeres que se llevan la basura que hay dentro de casa la pregunta del millón de dólares sería ¿en cuál de todas estás tú, Elizabeth Einstein? según lo que dice la dama venenosa me cae tan bien la dama venenosa ¿alguien le puede anexar este programa a la dama venenosa? ¿alguien le puede decir Rodolfo del Prado está hablando de ti dama? ¿quiere conocerte y tener una entrevista con ti? ¿alguien me puede ayudar por favor? las chicas son bien colaboradoras las chicas al final terminan ayudando a Rodolfo del Prado ¡ay claro! tienen que ayudarme por supuesto vamos a desmenuzar rápidamente lo que dice la dama venenosa la dama venenosa en su canal de youtube hace un año habló con respecto al tema de Elizabeth Einstein ¿no? dentro de su canal y mostró fotografías y mensajes mientras ella narraba la historia aquella historia pues que a cualquier mujer amada y desesperada comienza supuestamente a contarle a ella yo me pregunto desde acá ¿no? ¿cuántas de ustedes lo ven guapo a Pepe Garza? si bien es cierto uno no se enamora de lo físico de una persona pero es lo primero que ingresa a la retina ¿no? tú ves y dices ¡ay me gusta esta persona! y porque te gusta obviamente vas corriendo y estás allí ¿o será acaso que la billetera era realmente poderosa que tenía efectos mágicos como la lámpara de Adadino al momento de frotarla? digo yo desde acá claro está ¿no? que las dos supuestamente en teoría según lo que manifiesta la dama venenosa se comenzaron a pelar con el señor Pepe Garza Pepe Garza tenía una relación con una mujer que era acordeonista de un grupo musical según lo que manifiesta la dama venenosa y que supuestamente estaban muy pero muy enamorados el amor por medio de Cupido estaba por todas las instalaciones del lugar donde ellas trabajaban oh my god yo digo ¿no? desde acá ¿no? si estaban tan enamorados porque el otro se tuvo que meter con la otra supuestamente ¿no? porque obviamente un hombre que se ha enamorado no se fija en una rabalera que viene con pinta de rufla y no lo digo por Elizabeth Steyer estoy hablando en términos generales ¿ah? porque después van a decir ¡ay no! este está hablando no, no, no a mí no me consta pero ella dentro del programa cuando yo estaba viendo y como ustedes saben que soy un poquito corto de vista comenzó ¡ja ja 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 ja! necesito los lentes biónicos para poder hacer el programa ¡ja ja ja! yo veía que pasaban unos extractos de conversaciones que había allí según lo que supuestamente ella mostraba como prueba ¿no? y claro que la ex es acordeonista le había pedido que muestre las pruebas y ella mostró no solamente pruebas ¿no? sino pues ella mostró pruebas mostró fotografías mostró conversaciones ¿no? etc, 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 no la dama venenosa le comenzó a decir y hacerle recordar a ella que supuestamente según lo que manifiesta la otra ella es una quitamarido entonces yo me pregunto de acá ¿no? ella es una quitamarido de aquella muchacha pero yo me pregunto si realmente o sea tú fuiste la otra ¿cómo puedes comenzar a hablar de otras mujeres dentro de tu programa que también le quitan el marido supuestamente a otras o se meten dentro de una relación ¿no? ¿cómo la podemos llamar? si es verdad vamos a suponer una suposición ¿no? dentro de las pruebas que supuestamente ella mostró ¿cómo le llamamos a una mujer que sabe que un hombre tiene una relación con otra chica y se mete entre las ramas? ¿cómo le llamamos? le llamamos quitamaridos ¿no? le llamamos pendeja le llamamos mañosa la llamamos también arribista porque no sabemos con qué intención una mujer se puede meter dentro de una relación puede ser porque realmente se enamore del hombre pero con tantos hombres que hay en el planeta tierra o sea hay un montón de hombres en el planeta tierra y que una mujer se meta dentro de una relación de un hombre que está comprometido o está enamorado entonces esta es una cualquiera porque es la palabra correcta si hay un montón de hombres en todo el planeta tierra una cosa muy diferente es que el hombre agarre y te diga no mira sabes qué me llevo mal no estoy bien estoy separado de mi mujer y te esté mintiendo y al final tú te enteres que puede ser quien sabe que él sí está con una relación y termines siendo mujer adolorida yo conozco un montón de mujeres que en algún momento yo los he visto con sus enamorados y todo y al día a la semana lo he visto y tu novio no me dijo este es un perro este es un desgraciado esto es un maldito por qué qué pasó pero si yo te veo bien enamorado de él y por qué lo has dejado qué pasó terminaron sí terminamos porque tenía mujer porque tenía novia y yo voy a decir una cosa a mí me ha pasado a mí me sucedió en algún momento de mi vida donde yo estuve saliendo con alguien y estaba enamorado recontra enamorado y me pasó varias veces pero voy a contar dos veces nomás entonces un día los fines de semana ella nunca podía estar conmigo porque decía que tenía que trabajar tenía que irse para acá para allá bla 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 bueno cuestión que yo un día le dije bueno entonces vamos en mi carro a tu casa y te dejo la puerta y normal si no te dejan salir bueno no hay problema no que no puedo que no sé qué pero por qué no nunca los fines de semana puedes y hoy día no sé te dices un salto de sábado y quiero irme a dejarte la puerta de tu casa siquiera no que no sé qué que no sé cuánto y no y no y no y le dije bueno no te mueves de acá y te quedas acá entonces conmigo así fue como saqué la verdad porque se hacía tarde tenía que irse y yo decía no te mueves de acá hasta que yo te lleve a tu casa y al final me dijo no me tengo que ir pero por qué te tienes que ir y me tuvo que decir la verdad porque en su casa la esperaba su familia dios mío y la boté llegué a la casa de un amigo y me puse a llorar desesperadamente y me dijo por qué lloras le conté toda la historia y me dijo dios mío no lo puedo creer y dije yo tampoco cuestión que dije qué hago le voy a decir lo que hice porque tengo que ser bien honesto y sincero dije voy a no no quiero saber nada no quiero saber nada pero sigue enamorado así que dije la voy a usar y usé a la persona como me dio la gana hasta que me aburrí ¿por qué? porque come bueno suena feo ¿no? maldita sárgate ¿en qué aspecto? me comencé no a usar es la palabra correcta me comencé a preparar mentalmente para poder para poder dejar ir a esa persona entonces yo dije no me voy a preparar entonces poco a poco me comencé a alejar 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 y hasta que me alejé porque no quería o sea me sentía tan mal estaba tan enamorado que no podía entonces pero yo sabía dentro de mi ser que tenía que alejarme y me alejé salí una semana y media más y me alejé y dije no, no puedo no puedo seguir más con esto y me tuve que ir pero me preparé mentalmente y psicológicamente era pues en una época cuando todavía era más joven ahora pues a la primera ya tengo más fuerza ¿no? después me volvió a pasar por segunda vez pero este da igual una historia casada bueno y todo el rollo con hijos, nietos y toda la vaina y al final cuando me enteré no lo podía creer pero ahí sí ya con más madurez y más fortaleza tomé la decisión que tenía que tomar que era la correcta adrevederche puse una coraza de vidrio encima mío me buscaban me llamaban pero yo decía no, 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 no no me meto y no me metí entonces ¿cómo puede haber mujeres que sí tienen esa facilidad ¿no? esa facilidad de irse a meter dentro de una relación y yo conozco mujeres que se han terminado separando de la persona que estuvieron por mucho tiempo porque se enteraron que era casada es más fueron a decir tu marido es un sinvergüenza es un pendejerete una cabina que está volando acá una y ese pendejerete está de un lado para otro acosándome molestándome me está molestando ponlo en su sitio y lo han terminado poniendo en su sitio ahora me pregunto ¿no? si es que es cierto ¿no? lo que dicen entonces mi amor no tienes el valor moral digo yo de salir a hablar de mujeres que supuestamente se meten dentro de una relación porque no estás ¿cómo le podríamos decir? calificada al 100% para comenzar a hablar de mujeres que supuestamente son amantes de alguien y no solamente de mujeres no estás calificada entonces para comenzar a hablar no solamente de mujeres sino de hombres también porque tienes supuestamente al costado un maridazo que dejó a una mujer por ti y el hombre que deja a una mujer por otra no tiene no es buen hombre como para casarse ni como para matrimonio ni como para enamorado porque tú no sabes cuando este pendejerete te va a hacer exactamente lo mismo dentro de todo lo que manifiesta la dama venenosa con esta mujer que particularmente no la conozco pero estaba allí según lo que ella manifiesta dentro de las pruebas que mostraba ellos siguieron siendo amigos y según lo que manifiesta que después de la amistad que tenían había sido la novia y todo lo demás fue bloqueada pero también dice que dentro de todo esto ella él supuestamente Pepe Garza no apoyaba al talento femenino porque Elisa no quería que apoyaran al talento femenino claro pues si nos podemos analizar un poco no todo ladrón piensa que uno es de su condición entonces ella que iba a permitir que el marido si esta si es que es verdad no sabemos acá estamos especulando lo que dijo la dama venenosa pero si esta es una quita marido no y estuvo buscando el mejor postor a los rubí con la diferencia que se esta deformando el rostro con tanto botox habido y por haber no porque ella tiene cara de esas marionetas de terror que sale tiene cara de la marioneta maldita con tanto botox que se esta poniendo en la cara la mujer dios mio ya no tiene expresión dentro del rostro compadritos y compadritas asi como dice ella compadritos y compadritas algo asi se le esta quitando toda la expresión a vida y por haber no no solamente esto no la podriamos comparar con rubi y mucho menos con teresa tampoco no porque el cuerpo que la otra tiene ay dios mio es de terror deberías preocuparte porque yo he visto ahora en esta temporada donde tu no has querido soltar los 100 mil dolares no que supuestamente la otra chica ganó empatada con la otra y que el el jurado dijo que era que empate te has mostrado realmente quien demonios eres no mezquina mediocre interesada por el dinero te has mostrado y bueno y muchas cosas más podríamos decirte con respecto a las a lo que tu dijiste dentro de tu programa acá yo no lo estoy inventando querida tu bien claro te arañaste por plata no entonces porque no pensar que se metió el marido se metió ella con el marido por dinero no si tu eres millonaria puedes pagar y por ultimo con los donativos que ruegas como mendiga dentro de tu programa siendo millonaria porque eso hasta lo puedo esperar de mi por favor donativos de mi canal porque yo soy pobre pero tu ay mamita entonces te pintaste de cuerpo entero con todo el público que te vio ahí pues como arrabalera peleando por la plata mi amor no hoy como será si se muere el marido el marido tendrá otros hijos hoy pobrecito si es que tuviera otros hijos por allí entonces pues ya sabemos más o menos como actúas cual es tu modos operandos diría yo por aquí con el tema del dinero no es verdad cuéntame pues no seas maldita dímelo todo cuéntamelo si eres una quita marido o quita novio o no eres ay mamita tienes que contar todo el chisme completo aunque por ahí podemos encontrar algo de repente le dio una respuesta a alguien y sacaríamos otro programa pero sigamos dentro del programa de Rodolfo del Prado no una de las cosas que la dama venenosa dice dentro de toda esa historia es que ella se queda totalmente admirada como hay otras mujeres que la comienzan a defender entonces dentro de esa historia no porque hay mujeres que comienzan a defender a una que supuestamente no lo digo por ella porque a mí no me consta pero porque hay mujeres que pueden defender a una quita marido o a una roba novios o a una que se lleva la porquería de la casa de otra no porque hay igual hay mujeres pues mamacita es que no tampoco no hay que ser muy inteligente no las todas las que son iguales a esta la van a convencer a defender siempre porque han hecho exactamente lo mismo porque se van a apañar unas con otras porque porque también obviamente les cae a ellas no si hablas de una también le cae a las otras entonces por ese motivo había mujeres que te atacaban y te decían de una u otra cosa y la defendían por ese motivo no ahora en algún momento esta chica la dama venenosa con ellas eran amigas no y y conversaban según lo que manifiesta pero porque se pelearon hoy cuál fue el motivo y el mitute según dice que ella la comparó con alguien dentro de y la otra se puso histérica porque es demasiado pero demasiado vanidosa y si claro nosotros vemos que es realmente vanidosa porque en todas las cosas que se hacen a ella supuestamente no le gusta que la critiquen pero a ella si le encanta criticar al resto ay amiga jajajaja eso es como el seriano necesitas urgente un psiquiatra para que puedas solucionar tu vida no recordemos la historia de Carla Panini no según lo que dice la dama venenosa y la compara con Carla Panini porque Carla Panini supuestamente era la mejor amiga de alguien al final se mete en la relación quedan los niños en por medio un litigio usted ya sabe la historia para que voy a entrar en detalles con respecto al tema pero yo creo si que si es verdad lo que dice la dama venenosa entonces eres cortada por la misma tijera y por mucho tiempo comenzaste a criticar a la Carla Panini diciendo una serie de cosas con respecto al tema de la vida de ella cuando tienes rabo de paja tienes que callarte la boca morderte la lengua correr veinte mil leguas de viaje submarino como un delfín y después enterrar tu cabeza dentro de la tierra como un avestroso yo no puedo asegurar que la señora Elizabeth Stein es una tal por cual pero si es verdad lo que dice la dama venenosa según las pruebas que manifestó dentro de su programa de youtube entonces mamacita conchuda para salir para salir a hablar de mujeres que supuestamente se meten dentro de una relación y admirarte cuando eres exactamente la misma persona o eres cortada con la misma tijera ojalá que no tengas ciegas mujeres porque todo se paga y el karma está allí mi amor y tarde o temprano la vas a tener que pagar el karma existe querida mujer que le quita marido a otro en sus hijos se rebota así tal cual y para terminar este episodio Rodolfo del Prado la dama venenosa dice yo solamente estoy haciendo un bien desgraciado yo solamente estoy haciendo un servicio a la comunidad a mi me llamaron me dijeron me llamaron por teléfono y yo y me pidieron que yo sacara esto y yo lo he sacado claro obvio eres periodista me imagino eres comunicadora entonces estás en todo tu derecho de sacarle sacar la verdad de alguien que quiere narrarla porque esa es la función de un periodista no Elisa Brinstein por supuesto que sí y acá nosotros no confirmamos nada solamente estamos desmenuzando lo que supuestamente dice la dama venenosa y ella termina diciendo que está haciendo un servicio a la comunidad ay que linda me encanta ella de la mía me encantó fabulosa en su totalidad y cambiando el tono de la música pero también de la información que cayó precisa la música en el momento que tenía que terminar de hablar yo por supuesto cambiando todo el tono de la información pero también y vamos a comenzar a despedirnos del público diciéndole lo que siempre le digo acá hablamos con sarcasmo y obviamente comenzamos a pesar de que Rodolfo del Prado es muy duro para hablar y para decir las cosas comienza a hablar de los valores de los principios comenzar a atacar por supuesto que sí a todos los malvados dentro del mundo del espectáculo pero también comenzamos a resaltar a todas aquellas personas que tienen los valores bien fundamentados cuando realmente tienen la verdad de su lado esa es la función por la cual yo estoy sentado dentro de esta plataforma comenzando a hablar con mi público que está allí hemos llegado a los 10.000 suscriptores así que muchísimas gracias por apoyarme y vamos por ahora por 10.500 suscriptores y seguiremos subiendo dentro de este canal y dentro de esta plataforma de una manera totalmente distinta haciendo espectáculos por supuesto y quiero comentar a mandar saludos en general a todas mis seguidoras que están allí por supuesto para que no se agarren de los pelos y digan no a mí sí aquí no así que muchísimas gracias a todas aquellas que comienzan pues a apoyarme con los comerciales y están dentro de este programa y que ven mis programas y que los comparten y los difunden ayúdame a compartir y vamos a crecer dentro de esta comunidad espero conocerlas algún día a una de ustedes personalmente le mando un beso grande y me despido diciéndole lo siguiente lo que siempre le digo a todo mi público recordando que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud pena de dos termina siendo menos atroz y que mi nombre es Rodolfo del Prado y yo soy el hijo del rey nos vemos más tarde un beso bye bye chao 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 Gracias.